Yes, Utah y Victor's Tires te presentan el Festival del Día del Niño, sábado 28 de abril, de 11 a 4 de la tarde. Ven con toda tu familia. Tendremos brincolines, sorteo de bicicletas, comida, bebidas y bolsas de dulces para los primeros 200 niños. Además, Foro Informativo de Salud y Servicios de Inmigración, abriendo fronteras, uniendo comunidades hacia un futuro mejor. Contaremos con la presencia de abogados de inmigración, agencias de salud haciendo exámenes de salud gratis. El Dr. Sendejas nos hablará del hígado graso y la obesidad. Tendremos muchos regalos, celebrando el Día del Niño. Recuerda, la cita es este 28 de abril, de 11 a 4 de la tarde, en el Victor's Tires Eden Center, 2537 Sur, 3270 West, en West Valley City. Entrada completamente gratis. Para más información, llama al 801-450-0849. Recuerda que donar órganos es donar vida. Entra ahora mismo a yesyuta.org y conviértete en donador de esperanza.